Arreglame conmigo para ir a la playa, hoy me he puesto este bikini negro Voy a ponerme el color más oscuro el primer día porque es cuando menos contraste voy a tener Ya los colores más claros y lindos van a ser cuando estén más bronceadita La pancita la acabo de sellar, uff Estoy literal en el paraíso Tomé un vuelo Lima-Panamá, Panamá, San Martín, San Martín, un botecito y llegué a Ángila Me voy a poner bloqueador en la cara y creo que me va a hacer un poquito de make-up Pero eso ya lo voy a dejar para el otro video Les voy a enseñar mi cartera, esta carterita es de la marca Lobebe Lo único mal es que en la humedad pequeña se me convió Acá voy a poner el protector, mi peinecito, mi protector de cara Y este que es el Will C-Rine de Kerastase para proteger mi cabello en la playa Este es el A, lentes, yo creo que para que no sea todo tan dark Me voy a poner estos lentecitos que en verdad tengo hace un buen tiempo Son de Prada pero ya son muy vintage creo Y en cuanto a joyitas yo siempre que voy a la playa trato de venir con joyas que no se maltraten Con el mar, la arena, que estén súper seguritas Bueno este reloj que también no se maltrata tanto Creo que espero Y bueno that's it bebes